... Uy, muchísimas. Empezando por mi abuela, mi madre, mi hermana... ...pasando por íntimas amigas que admiro... ...como Marian Rojas... ...pasando por Madame Curin. Lo hemos visto aquí en España... ...que no tenía prácticamente personalidad propia ninguna... ...la mujer sólo podía salir de casa... ...si era para casarse o para meterse monja... ...no podía hacer absolutamente nada... ...ni tener una cuenta corriente, ni salir del país... ...ya no digamos a lo largo de la historia... ...y en otros países... ...y esa es una evolución que ha sido precisamente... ...gracias al esfuerzo de las mujeres... ...gracias a muchas mujeres que hoy en día... ...pues a lo mejor son desconocidas... ...pues hemos conseguido muchísimos avances... ...en medicina, en la ciencia, en el derecho... ...y tenemos que reivindicar ese papel de las mujeres... ...pero nos queda mucho por hacer... ...y hay el potencial que tenemos que tener las mujeres... ...para transmitir sobre todo a nuestras hijas... ...que el papel de la mujer es esencial... ...porque las mujeres tenemos un potencial... ...que es capaz de mover el mundo. Estamos en el mejor momento, es el Kairos que yo diría... ...es el momento adecuado para que sepamos valorar... ...lo que valen las mujeres y su liderazgo... ...diferente del masculino... ...el liderazgo masculino nos ha llevado donde nos ha llevado... ...muchas cosas buenas, pero una visión muy de corto plazo... ...muy mecanicista a veces... ...y nos falta una visión más del cuidado de las personas... ...más a medio y largo plazo... ...para que seamos empresas y sociedades sostenibles. Yo creo totalmente que sí... ...además me acuerdo perfectamente... ...del momento en el que yo hice el click... ...de muchas cosas, porque... ...incluso yo cuando tenía, pues... ...no sé, 14 años... ...en la edad de feminismo y era como... ...yo no soy una mujer enfadada, ¿no? ...yo no soy feminista. Luego entiendes que no va de estar enfadada... ...obviamente hay que luchar... ...pero también va de comprender que no hemos llegado... ...a una igualdad que tenemos que estar juntas en esto... ...que desde un poder externo y patriarcal... ...se nos ha dicho que somos enemigas... ...y que el poder lo tenemos estando juntas... ...yo me siento súper agradecida... ...de pertenecer a una generación que ya lo ha entendido. Somos buenas líderes... ...además el estilo de liderazgo de las mujeres... ...normalmente es como más abierto... ...como más empático... ...yo trabajo muy a gusto con las mujeres... ...es una lucha constante... ...es un trabajo, es un esfuerzo... ...y es una ilusión también, ¿no? ...creo que al final... ...las mujeres tenemos que ir de la mano... ...juntas... ...para realmente al final... ...creer que... ...todas las personas podemos con todo, ¿no? ...la ciencia está hecha por mujeres... ...por lo menos la ciencia de todas las ramas... ...de la medicina y la biología... ...sin embargo las mujeres todavía no son... ...no están en el mismo porcentaje... ...dirigiendo los grupos de investigación... ...con lo cual... ...pues no están decidiendo en qué se investiga... ...no están tampoco teniendo el protagonismo... ...que merecen... ...y esto es porque tienen que llegar más mujeres arriba... ...más mujeres a dirigir sus propios grupos... ...y no estamos perdiendo talento. ...en todo, en mi entorno... ...es constante... ...no concibo mi vida sin ello... ...en todas mis amigas... ...entre nosotras todo el rato... ...como que... ...nos recordamos que somos las mejores... ...nos apoyamos... ...somos... ...nuestras mayores cheerleaders, ¿sabes? ...como... ...nos vivimos como en una burbuja... ...y luego a veces nos da un poco de pena... ...cuando salimos de esa burbuja... ...y vemos que... ...el mundo aún está bastante mal... ...y que hay mucho por lo que luchar... ...me siento muy afortunada... ...de estar rodeada de mujeres maravillosas... ...que me inspiran... ...y que me hacen ser la mujer tan fuerte y luchadora que soy. Las mujeres tenemos una nueva manera de liderar... ...de vivir, de trabajar... ...te diría más humana... ...más justa... ...más responsable... ...y creo verdaderamente que podemos cambiar el mundo... ...es importante seguir visibilizando el talento femenino... ...para que las mujeres tengamos voz... ...y tengamos la misma voz que los hombres... ...porque no puedes ser lo que no ves. ...esas mujeres que dicen que solo se llevan bien con hombres... ...no lo entiendo porque... ...yo creo que les hacen trampa... ...a ellos y ellos se la... ...pero entre nosotras pues no hay trampa ni cartón... ...es muy difícil engañar a una hermana... ...yo creo que la solidaridad es fundamental... ...porque si... ...además que es que es el primer peldaño... ...hay que ser cómplices... ...y empáticas. Siempre, obviamente la discriminación todavía existe... ...y tenemos que seguir trabajando... ...para que... ...podamos llegar a... ...a un momento de... ...de igualdad... ...de oportunidad... ...y también de trato... ...que estamos todos en el mundo... ...como mujeres líderes tratando de mejorar... ...y España... ...es un modelo ha hecho... ...ha avanzado muchísimo... ...y Estados Unidos estamos en ese camino también... ...pero todavía tenemos... ...más que hacer. Todavía sí, es importante también visibilizar... ...que se puede y que no hay que renunciar... ...a tu carrera profesional por... ...por crear una familia... ...pero también reivindicar pues que todavía queda... ...mucho margen de mejora... ...en mi ámbito que es el mundo del deporte... ...pues todavía sigue siendo un tema tabú... ...y hay muy poca información... ...está poco regularizado, pocas ayudas... ...es decir, queda un camino largo por recorrer... ...pero también vamos por buen camino. Obviamente. Seguimos teniendo lo más complicado... ...es verdad que hay muchas cosas... ...que están cambiando poco a poco... ...se siente que cada vez hay más... ...respeto por nuestro trabajo... ...y que empezamos a estar más presentes... ...y a existir en puestos... ...donde antes solamente había hombres... ...nosotras hemos crecido... ...sin muchos modelos, ¿no?... ...femeninos, sobre todo en ciertos campos... ...y entonces creo que estas cosas son muy importantes... ...para valorar el trabajo de las mujeres... ...pero sobre todo para que existan. Creo que estamos en un momentazo... ...para que de verdad las mujeres creamos que podemos... ...que podemos hablar de lo que pensamos... ...que podemos expresarnos como queramos... ...yo creo que es importante que pasemos de la queja a la acción... ...y realmente pienso que... ...que bueno, llevamos una temporada... ...en donde estamos creyéndonoslo... ...perdiendo el miedo a hablar... ...en donde creo que el MITU nos ha ayudado mucho... ...a empoderarnos y a eso, a perder el miedo. Creo que este es el siglo para reconocer liderazgo en las niñas... ...y demostrarles que el cuerpo no lo es todo... ...es solo un vehículo para la inteligencia... ...el poder, la sanación del mundo... ...y eso es lo que nos toca. Yo llevo muchos años proponiendo... ...que desde primero de primaria... ...haya una asignatura troncal, transversal... ...de pensamiento computacional... ...que para mí es el equivalente a saber leer y escribir... ...pero en el siglo XXI... ...consigiríamos quitarle el género o el sexo a la tecnología... ...creo que también es fundamental dar visibilidad... ...y crear referentes femeninos en el sector tecnológico... ...y creo que también es importante crear redes de mentores y mentoras... ...para apoyar a los estudiantes y también a las profesionales en el sector... ...porque desgraciadamente... ...no solamente es que hay muy pocas niñas y adolescentes... ...que decidan estudiar estas carreras... ...es que además muchas abandonan el sector... ...después de que han estudiado las carreras... ...fundamentalmente porque desgraciadamente... ...hay una cultura sexista, misógina... ...implantada en muchos ámbitos del sector tecnológico... ...contra la que tenemos que luchar. Las personas que estén más cerca son las que más te inspiran... ...y si tienes una madre como la mía que me decía... ...que la mujer es importantísimo, que sea independiente... ...que trabaje, que tenga su vida... ...bueno pues si eso se lo estás oyendo todo el tiempo... ...pues cala, ¿no? A nivel mujer yo admiro mucho a mi madre en este caso... ...y a las madres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!